Buenos días a todos, pues en primer lugar agradeceros que vengáis, aunque yo ya estoy muy lejos de esta casa, pero muchos alumnos ya no saben ni quién soy lógicamente, pero he estado durante bastante tiempo aquí, con mucha ilusión, y hace ahora nueve años que empezamos en estos ciclos de aspectos históricos de las matemáticas, cuando esta no había quien la llenara, y el primer año tuvimos siete, ahora este año, bueno, como hay mucho más, pues ya son dos, y pues el otro día lo pensaba, digo, madre mía, cuánto tiempo ha pasado, y son alrededor de 60 charlas las que se han dado, y bueno, yo hoy tengo un placer especial por presentaros a Santi García Quermades, la verdad es que en el coche venía pensando, porque me dijo Antonio, di tú algo, y bueno, venía pensando por dónde empezar y se me ocurrió una cosa muy infantil, lo que pasa es que me pilla fuera de juego, yo iba a decir, yo de mayor quiero ser Santi García Quermades, pero la verdad es que a punto de cumplir los 59 años, la verdad es que decir esto no deja de ser un poco ridículo, ¿verdad? Siempre hay esperanza, pero él cuando le pedí que diera una pequeña semblanza suya, lo primero que puso es matemático a tiempo compacto, y ahí me quedé, porque bueno, muchos no sabéis, yo he estado explicando o intentando enseñar algo de topología en esta casa durante un buen número de años, y resulta que para mí los compactos son, el concepto de compasidad es un concepto muy topológico, ¿verdad? Esencialmente topológico, y siempre me han parecido fascinantes los conjuntos compactos, ¿verdad? Por todas las propiedades tan buenas que tienen y todo lo que se puede hacer con ellos, ¿verdad? Y cuando Santi dijo, ya os digo, me quedé ahí. Soy cerrado y acotado, ¿no? Cerrado y acotado, sí. Y todas las sucesiones convergen. Bueno, yo quería decir muy breve, porque es él el que tiene dos cosas. Una, mirad, hay matemáticos que hacen teoremas acojonantes, perdonad que utilice este término. Hay matemáticos que hacen época, que además de teoremas, hacen algunas cosas más. Y hay otros matemáticos que además, algunos, además de hacer teoremas y hacer época, pues además, y no siempre coinciden, pues son capaces de desvelar las matemáticas. Este aspecto a veces está un poco, ahora, gracias a Dios, parece que está más tenido en cuenta, pero ha estado siempre como tenido a mí. La mayoría, no sé si la mayoría sois estudiantes de matemáticas, yo esto, los que me conocen me lo hacen decir muchas veces, nos acabamos perdiendo cuando somos estudiantes en esa cascada de definición, hipótesis, teorema, demostración, ejercicio, definición, hipótesis, teorema, demostración, sin darnos cuenta que la mayoría de los teoremas buenos que estudiamos fueron muy anteriores a las definiciones. La teoría se conforma después, pero la capacidad de desvelar el contenido de los teoremas y de los resultados no la tenemos todos. Ese de desvelar y mostrar la opacidad de los teoremas que a veces se nos ponen delante, esos resultados extraordinariamente bonitos. Eso no todo el mundo tiene esa capacidad. Y Santi es, en mi opinión, es una de esas personas, esos matemáticos especiales que son capaces de resultados muy sofisticados, hacerlos evidentes y hacernos disfrutar los que nos gustan las matemáticas. Por eso decía que yo de mayor quería ser como Santi, ser capaz de transmitir ese entusiasmo, esa belleza y a la vez esa sencillez de las matemáticas. La otra cosa que quería decir, bueno, tiene un libro que yo recomiendo, un número perfecto y aparte, bueno, seguramente lo sabéis porque habéis llenado la sala, pues que participa en programas de televisión, programas de radio, youtuber, etcétera, que podéis verlo. Pero yo sí que quería decir a nivel personal, aunque Santi y yo no hemos tenido una relación personal ni grande ni pequeña, prácticamente nos hemos visto, pero él sí lo sabe y para mí la relación a veces solo a través del correo electrónico con él ha sido un subidón de autoestima. A los que me conocen saben a qué me refiero y a los que no, pues él también lo sabe. De modo que, pues te agradezco mucho que hayáis venido, te acarrezco tus correos y os dejo también. Muchas gracias, Pedro, muchas gracias. Bueno, vaya subidón yo, no sé si sabéis, bueno, soy matemático, eso ya es evidente, no sé si sabéis que los matemáticos no estamos acostumbrados ni a cámaras, hay cuatro cámaras, esto es una pasada, a salas llenas, no estamos acostumbrados a aplausos, somos personas, a ver, soy matemático, aquí futuros matemáticos, estudio en matemáticas, pues yo cuando me presento siempre digo, me llamo Santi García y soy matemático y la gente se vuelve muy loca, la gente no se lo cree y dice, matemático, ostras, yo pensé que se había extinguido con los dinosaurios, soy un meteorito y desaparecieron los dinosaurios y los matemáticos, no, hombre, existimos y somos únicos, bueno, todos somos únicos en realidad, menos los gemelos, que son menos únicos, pero los demás somos todos únicos, así que yo ya que estamos en casa, para mí es muy especial estar aquí, estoy como en mi casa, esta es mi familia y muchos de vosotros ya os conozco, así que os pido simplemente un aplauso por decir, hola, yo soy matemático. Un aplauso gratuito para empezar, yo la verdad que hace mucho tiempo que estuve aquí, bueno, hace mucho, para mí hace mucho, para Pedro hace menos, porque relativamente, claro, porcentaje, pero yo hace ya unos 6 años, 7 que no venía por aquí y dije, madre mía, yo no conozco a nadie, a los profes, algunos están iguales, aquí no sé qué toman, la verdad que es como Jordi Hurtado, es un poco ahí, el gen este está presente en la facultad, lo tenéis con el tiempo, que están todos iguales, no sé qué está pasando, Manolo el conseje igual, igual, nació con cana de aquí y en los lados ya, y se quedó así de siempre, y yo cuando vine pues era un chico pues risueño, pues yo que sé, invaduro, y ahora pues, bueno, ahora no ha cambiado mucho la cosa por ahí, pero ahora pues me dedico a las matemáticas y me dedico a contarlas, incluso a veces a cantarlas, y vengo a hablar precisamente de eso, de la música y la matemática, es una relación de amor más que de odio, odio, hay poquito, pero hay mucho amor, y os vengo a hablar un poco a través de la historia, esto es un ciclo de historia, voy a empezar con nociones de historia, pero yo primero os quiero conocer un poquito más, a ver, yo os veo, no os conozco de nada, veo gente con gafas, eso es el requisito para entrar, está bien, en mi época no pedía ni la selectividad, porque aquí en matemáticas era, tienes la selectividad, no, bueno, tú pasa y empieza y ya veremos, ¿vale? Ahora ya tenéis una nota alta, que ahora a las matemáticas estamos de moda, ¿eh? Que ahora el requisito para entrar es tener gafas y no sé si un 13 o un 14, ¿no? En selectividad, un 16, ¿de acuerdo? Pero ya tenéis un baremo bastante alto, así que como os quiero conocer un poquito, para conoceros, utilizo la estadística para ver a ver cómo sois vosotros, si yo digo, ¡ey! ¿qué pasa chavales? ¿todo bien? ¿todo correcto? Y yo que me alegro, muy bien, ya veo nivel cultural, veo bien, ¿vale? Si os pregunto, levantad la mano al que le gusten las matemáticas, levantad la mano sin problema, sin miedo, no me pasa nada, ¿vale? Hasta ahí bien, es decir, todo esto bien, ¿vale? Si yo os pregunto, ¿quién de aquí que levante la mano? ¿Quién tenga Tinder? ¿Nadie? Nadie tiene Tinder, claro. ¿Y quién de aquí, venga, esto ya más arriesgado, ¿quién de aquí es de Vox? ¿Tampoco? Pues ya, esta tarde me voy a casa de mi madre y le digo, mamá, no te lo vas a creer, pero la gente, la población en general, pues le encantan las matemáticas, nadie tiene Tinder, nadie vota Vox, cero escaños en las elecciones, así que, esta es mi estadística, pues no, esto es una anomalía espaciotemporal, sabéis que esto no suele ocurrir, tanto matemáticos juntos, tantas mentes como nosotros juntos, lo del Tinder no me lo he creído mucho, la verdad, pero lo de matemáticas, la verdad que esto es un sesgo total, ¿vale? Así que, yo os voy a presentar lo que hago y veréis que hay muchos sesgos en todo lo que hago. Lo primero, aquí, amor, música y matemáticas, he trazado ahí una campana de Gauss, veréis ahí que todo es normal, eso lo hablaremos después, todo es normal, pero en medio hay un montón de cosas y aquí están los dos extremos, ahí está la cola de la izquierda, que a mí me gusta más esa, no os penséis que, y la cola de la derecha, que como veis aquí he puesto, no hagáis fotos de aquí, que aquí me echan del país, ¿eh? Como el logo de matemáticas con Luis Fonsi, aquí no me dejan entrar nunca más a la Universidad de Murcia, que esto es muy peligroso, más peligroso que suena la bandera de España con... Bueno, aquí vemos a Queen, ostras, que han, han logrado ser número uno de Spotify, gracias a la película, han superado al reggaetón, que eso no se dice todos los días, y vemos ahí la única foto que he encontrado de Free Mary's Curry con la boca cerrada, eso ya me ha gustado porque la quería poner por eso, y Brian May, que la tenemos ahí detrás, está un poco cabreado porque era lunes, pero lo veis ahí detrás, que es astrofísico y tienes ahí ya la rabia de astrofísico lo lleva dentro, y aquí a la derecha vemos a Luis Fonsi y Daddy Yankee, D-Wa, ¿no? ¿Qué se dice el mismo? Mirando al infinito, la verdad que se han confundido, cada uno mira a un sitio diferente, no... Le han dicho, ¿puedes cara de pensar? Claro, ellos no están acostumbrados pues... Daddy Yankee lo primero que se le ha ocurrido es levantar el reloj, porque se le acaba de comprar el reloj y dice, os voy a enseñar el reloj, que por lo menos así me presumo el reloj. Bueno, os presento un poco a lo que yo me dedico, yo hice matemáticas, hice aquí el máster de matemática avanzada también, soy un, pues eso, un vicioso, porque una vez que entras aquí empiezas, esto es un bucle infinito, y empecé a hacer cosillas, tengo la tesis, no sé si está mi jefe por ahí, no está, bueno, pues yo tengo la tesis ya terminada, no, no la tengo terminada. Bueno, aquí esto es lo que me dedico ahora, el tiempo, lo que falta de la investigación, dicen, es decir, según yo doy demasiada docencia, según mi madre hago demasiada divulgación y según mi jefe hago demasiada poca investigación, o sea, ese es mi tiempo, se distribuye así, tengo un programa de radio en Radio 5, ahora yo os pregunto, a ver, ¿quién de vosotros así sinceramente escucha Radio 5? Así sin miedo, levantar la mano a alguno así, yo un día en un túnel, ¿no? Por aquí, claro, de la primera fila, vale, no pasa nada, es decir, no me asusto, está en la media, Radio 5, no se escucha mucho, se escucha un 0,2% de la gente que está escuchando la radio en este aumento, escucha Radio 5, Radio María, sin embargo, si no, si es así, claro, esa no falla nunca, esa te metes en un túnel ahí por dentro y no pasa nada, es decir, la frecuencia de Dios no falla nunca, esa es muy buena. Pues yo trabajo en Radio 5, evidentemente, el impacto social no es muy elevado, tengo también un grupo que se llama Big Bang Ciencia, hacemos monólogos científicos, bueno, nos denunció la serie Big Bang y lo más alto que hemos llegado a la vida es que nos denuncie la Warner Bros, está bien, ya con eso cerramos el chiringuito y ya, te puedes morir tranquilo porque, bueno, aquí también salgo en un programa de la 2, órbita laica, os suena órbita laica, la 2, ¿la veis la 2 alguna vez? Levantad las manos y veis la 2, puedo hacer, ahí, claro, bueno, ya estáis superando la media, no os penséis, o la 2, diréis, bueno, por volta no veo la 2, ¿no? Porque entre la 1 y la 3, no, eso no vale, ves la 2, un tiempo me refiero, ¿vale? De hecho, la 2, la audiencia, es muy coherente la 2 y tiene un 2% de audiencia, o sea, son gente, dicen, de hecho, hay una leyenda urbana, los físicos que se han inventado, se inventan muchas cosas los físicos, y dicen que si tú pones la 2 y te acercas al televisor, te acercas mucho, mucho al televisor, puedes ver la otra persona que está viendo la 2 en ese momento, yo no lo he probado, me da un poco de miedo, pero a veces cuando la pongo digo, ¿quién estará al otro lado? ¿sabes? ¿Sabes qué? Cuando antes saliese la tele, aquí los que tenemos una edad, lo sabemos, esto de tenemos una edad, es una frase curiosa, ¿eh? Porque edad tiene todo el mundo, ¿sabes? Es decir, una frase homeopática, ¿no? Un recién nacido ya tiene una edad, pero cuando tienes una cierta edad, pues dices, ahora que tengo una edad, pues bueno, yo que tengo una edad, antes se decía en televisión, cuando saliese en televisión, en OT todavía lo dicen, ahora que está toda España mirándome, y hacen un comunicado, ¿no? Ahora que está toda España mirándome, aprovecho para decir, en la 2 pasa lo contrario, dice, ahora que está lo contrario de toda España mirándome, ¿no? Están los famosos y los de la 2, ¿vale? Eso, los otros, ¿vale? Y después lo que me interesa a mí de verdad, ya veo caras jóvenes, lo que me interesa de verdad es el YouTube, a mí esto, lo demás, pero YouTube sí que me interesa, le dais al like, os suscribís, campanita, todo el paquete, ¿vale? Lo hacéis. Este, tengo mi canal, se llama Raíz de Pi, el programa se llama Raíz de 5, ya este es el spam que quería hacer, vamos a hablar de música y matemática, ¿vale? Pero primero, quería deciros que vale, la estadística aquí, he visto que superamos algunas medias, hay algún sesgo, pero me he dado cuenta que a nivel social en España las matemáticas no triunfan mucho, no molan demasiado. Por ejemplo, esta es la única portada de la historia, bueno, esto es una estadística que he hecho lugares donde las matemáticas molan, ¿vale? Lo he hecho rápido, ¿vale? No se falleis conmigo. Aquí no, aquí tampoco. Y aquí tengo la única portada de la historia de la prensa española con una ecuación en la portada, ¿eh? No os penséis que hay portada. Lo veréis ahí, Olivetti no es ecuación, Puyol hacía cosas raras, pero ecuación no es. Y aquí tenemos la ecuación del teorema de Fermat, año 93, que no lo demostró el año 93 es Andrew White, lo demostró dos años después, pero ya aquí sí que lo publicó y los periódicos, yo creo, no sé si se veía muy bien qué significaba la ecuación, pero la pusieron y esto pues siempre es de agradecer, ¿vale? Entonces, los matemáticos, es verdad que no, pues no estamos muy presentes en la sociedad, ya os he dicho porcentajes de audiencia, no estamos ahí muy masivos, no somos el Rubius, ni mucho menos. Y pasa también cosas como esta, que estamos en un mundo ahora mismo, en un momento actual, muy raro, muy raro, se dice, estamos en el momento de la posverdad, y eso de la posverdad, ¿qué es? Pues, pues mentira, ya está, que es la posverdad, que hay después de la verdad. Solo los matemáticos hacemos teoremas, hacemos verdades absolutas, verdades para siempre, y esto es incuestionable, no se puede, esto de la frase esta de, una mentira dicha muchas veces, se convierte en una verdad. Esto en matemáticas, pues no, y lo vengo a demostrar con una ecuación, por supuesto, bueno, a mí me gusta y dice, los datos son fiables, por supuesto, no los hemos inventado, esto pasa mucho, estamos en un momento muy crítico, pues esto, una verdad, una mentira dicha muchas veces, nunca es una verdad, es, pues, una mentira dicha muchas veces, en este caso he hecho 50 mentiras, he metido ahí, digo, qué diario, porque es mi diario favorito, ¿vale? Y vengo a demostrar esta inequación, ¿vale? Demostrar que una mentira dicha muchas veces, nunca es una verdad. Estas son a mí las cosas que me gustan, no penséis que me voy a poner sofisticados, a ver, tenemos las tortugas ninjas, ¿vale? Más o menos conocéis, ¿no? Las tortugas ninjas son cuatro, aquí podemos ver, hay gente que se confunde, podemos ver a los políticos actuales en España, Pablo Casado, Pablo Iglesias, Pedro Sánchez y Naranjito, lo tenemos todo. No, las tortugas ninjas, tenemos cuatro tortugas ninjas que comían mucha pizza, así que cuatro tortugas ninjas igual a pizza, así que una pizza, ¿qué pasa? Que cuando tú tomas pizza, pues te apetece ver películas, para entretener, así que una serie de pizzas, vamos a decir M, para no repetir la M, M pizza igual a un DVD, ¿vale? DVD, para los que no sepáis que tengáis, sois generación Z, una película, ¿vale? Es decir, es que claro, con el Blue Ray ha hecho muchos años, pero en los DVD molaban más, ¿os acordáis de los videoclubs? Tampoco eso, los que tienen videoclubs, ¿a qué se dedican? A vender quinoa, claro. Bueno, cuatro tortugas ninjas, simplificamos, una parte de DVD, ¿vale? Que no se enfaden aquí los profes, que os veo ya tranquilos, N y M son diferentes de cero, ¿vale? Vamos a poneros rigurosos, así que simplificamos, TMNT es igual a una parte de DVD, como estamos en álgebra conmutativa, cambiamos las letras, aquí los de álgebra, claro, M, N, T, T es igual a una parte de DVD, ¿vale? Y como podemos aplicar la propiedad cancelativa, es decir, puedo meter letras y no pasa nada, pues tengo aquí M, N, T, T, me cago en la mano y no... Una parte de verdad, pero, ahí lo dejo metría también que estéis insertados, voy a hacer una traslación y rotación de esto, así que tenemos, ahí está, mentira, mentira, diferente, pongo QED, muchas gracias, gracias, he venido para esto. A ver, esto, no se enfadéis, esto no es serio, ¿eh? Esto no, esto es un poco matemierder que le digo yo, ¿vale? Esto es un... Bueno, vamos a hablar de la historia, vamos a hablar de la primera matemática que existió en la historia. ¿Qué era la primera matemática? Pues tenemos los numericos. La primera escritura coincidía con la primera matemática, en matemática, con la primera contabilidad, la primera que se empezó a escribir era para contar cosas. Y aquí tenemos la tablilla Plimpton 322 en el año 1800 a.C., hace ya 3.800 años, y tenemos ahí, lo podéis ver claramente, ¿no? Se ve, ¿no? Ternas pitagóricas, me la he quitado la boca, ¿no? Es decir, yo digo, decirme un tema famoso. ¿Cuál es el tema más famoso de todos? Pitágoras, ¿no? Y después, Tales, ¿no? Por ahí también está. Y después, ya empiezan a aflojear, ¿eh? Bueno, eso ya que tenéis un nivel, el fundamental del cálculo, los de la álgebra, el fundamental del álgebra, el otro, el fundamental de la aritmética, cada uno tiene los suyos, ¿no? Pero los teoremas son como los amigos en la vida, se pueden encontrar con los dedos de la mano, son escasos los teoremas que se conocen. Este, el teorema de Pitágoras, bueno, implica que hay ternas pitagóricas, de hecho hay infinitas ternas pitagóricas. El teorema de Pitágoras a mí me gusta mucho, yo digo, la suma de dos catetos cuadrados, hacen una hipotenusa al cuadrado, ¿no? Eso funciona en un triángulo rectángulo, funciona muy bien, funciona siempre, no falla nunca, pero claro, los triángulos rectángulos también, aquí en Murcia, ¿cuántos hay? ¿eh? En Valencia, que es que ataca la traba, pues sí que ha metido más cosas, pero aquí hay pocos, hay que ver más teoremas que estén presentes en todos lados. Bueno, la trabía Plinton a mí me gusta mucho, pero como vengo a hablar de música, ¿cuál es la primera canción o la primera partitura existente en la historia? Pues he encontrado aquí esta, es el himno Anícal, es un himno a dioses, por supuesto, la primera música era muy ancestral, ¿qué os pensáis? ¿cuál puede ser la primera música? Pues, percusiones, bombos, ¿no? Un poco el Congreso de los Diputados, parecido ahora, pues, un poco así, cosas así, muy simples. Vamos a escuchar la primera partitura, no sé si se escuchará, si no lo pongo a mano, que la informática ya sabéis que tienen sus cosas. A ver. Ahí está. Esto sí, ahí si hay instituto, ¿sabéis lo que es, no? Lo recreo con la flauta. Vaya cancioncilla, ¿no? Para escribirla. Esto se quedó bien. Bueno, pues así podemos estar un buen rato, ¿vale? Ahora, claro, tengo que quitar esto, me cago con la mano, ¿vale? Y como tenéis Linux aquí, a ver. ¿Dónde están los audios aquí? Arriba tengo el volumen. Aquí. Un informático, por favor. Esto es la primera que me pasa, eso lo digo a mi novia siempre. Bueno, ya justo han terminado, así que, perfecto. ¿Cómo voy a poner más canciones? Si no, no pasa nada. Voy poniendo canciones y ya está. Pero no me hagas spoiler, ¿eh? Dale para atrás. Revenida la presentación. ¿Ya me ha hackeado la presentación? ¿Quién ha sido? Algún ingeniero seguro, ¿eh? A ver. No miréis, ¿vale? No me hacía ahora, no. Da igual. Bueno, el himno es muy bonito, ¿eh? ¿Os ha gustado? Ya hemos visto un poquito más. Esto lo puso Alejandro Sanz, verano 2017, si veis la hora 3 de la mañana, a saber qué estaba haciendo el hombre. Y dijo esto, la música es matemática, pero las matemáticas no son música. ¿Esto qué os parece? ¿Está bien o que está mal? A ver, si vamos a pensar en matemáticas, vamos a pensar matemáticamente con una mente lógica, si música es, es, está diciendo es, es decir, igual a matemáticas, matemáticas igual música, no puede ser diferente a música. Pero yo creo que ahí está poniendo cara de un poco de cantos, de teoría de conjuntos, aquí... Entonces digo, a lo mejor lo que quiere decir Alejandro Sanz es que la música pertenece, es decir, está dentro de las matemáticas. Y bueno, pues si la música está dentro de las matemáticas, las matemáticas tienen música y algo más, ¿no? Es decir, la frase está mal, la mires por donde la mires. Así que Alejandro Sanz, yo, suspenso en matemáticas, ahora vengo a hablaros de música en diferentes términos matemáticos. Empecemos con el área de álgebra, en álgebra ya sabéis que le gusta mucho jugar con los numericos, ¿no? Aquí en Murcia sabemos mucho de álgebra, sobre todo de teoría de códigos, hablamos con... le quitamos las S, ¿no? Quitamos consonantes, tenemos frases enteras sin consonantes. ¡Ah, oí, oí! Y no nos entendemos, hay comunicación, ¿sabes? Bueno, vamos al sistema más básico de todos, que es el que podemos entender que el más simple de todos es el binario, los ceros y los unos. Es el lenguaje universal, podemos decir que es la matemática y es la música, pero si vamos a lo más simple que hay, sería el sistema binario. Entonces, este señor, yo lo pongo, es el padre de la teoría de números, el padre de la teoría de la información, más bien. Este es Claude Shannon, yo como no está aquí mi jefe voy a aprovechar, para mí es como el ángel del río de aquí de la facultad, ya lo conoceréis, este es vicedecano, este es de los que manda ahora, no penséis que... Bueno, y aquí voy a aprovechar, voy a meteros ahí cómo se dirían las letras en binario, ¿vale? Voy a aprovechar que estéis aquí algunos, no sé cómo os llamáis, así que va a ser mejor. Quiero que me digas tú, por ejemplo, tu nombre, pero en binario. No me lo digas antes, así lo vamos descubriendo todo. A ver. 00100. 00100. 00100. 00100. 0011, otra vez rápido, ¿vale? 000011. 0011. 0011, ¿vale? Se deduce porque es... La V no va a ser, ¿verdad? E, D, U, ¿cómo se puede llamar? Eduardo. Eduisildo no existe, así que... Pues un aplauso para Eduardo, sí señor, gracias. A ver, por aquí. Dime tú, tú estás sentada, dime tu nombre así en binario, a ver que lo sumamos todos. ¿Es complicado? No. Ah, vale. 000010. Voy a hacer en octal, pero no lo está puesto. O sea... 000010. 0000. Ajá. 0000. 0000. 0000. 0000. 0000. 0000. 00001. 00001. ¿Vale? ¿Cómo se llama? Cristina. Cristina, ¿no? Un fuerte aplauso para Cristina, sí señor. Bueno... Hemos hecho dos cosas. Hemos utilizado el sistema binario solamente con paquetes de cinco números, como tenemos menos de 32 letras, ahí no he metido ni la CHE, ni la EÑE, ni la EYE, para los que tenéis una edad, tampoco la he metido. Así que tenemos ahí menos de 32 letras con paquetes de cinco números binarios, ya caben todas las letras, y hemos hecho también una extrapolación. Con tres letras solamente ya sabemos deducir el final de la frase. Hemos hecho como el predictor de Google que tú pones siempre un saludo y te pones un salido. Y eso a veces es un follón. Si te vas a mirar, se usa mucho en la música. Estos, por ejemplo, a mí me encantan. No sé si conocéis a Pimpinela. Tienen la canción más famosa cantada por telefonillo de la historia. Tú dices, ¿Quién es? Soy yo. Ya se enrollaron un poco pero sabéis que hay dos formas de abrir un telefonillo. Tú dices, o soy yo o abre. ¿No? Hay dos formas. Hay otra que dice, ¿Quién es? Abre. Pero no quedaba del todo bien. Así que se ha quedado con ¿Quién es? Soy yo. Y aquí tenemos otra vez a los Queen, que si yo digo una canción binaria, esta hay una por excelencia que a mí me encanta, solamente con dos cosillas. Habéis algunos ya que digo, si yo hago así, otra vez. Según si alguien va a cantar ya. No, venga. Bueno, aquí es que me gusta mucho esta foto. Ya digo, voy a estar viéndola mucho tiempo. Vemos ahí al batería y al bajista. Tienen una cara ahí de productores musicales. Y esto es mi matemático de referencia. Este también usaba mucha álgebra. Este, desde que era pequeño, aquí yo voy a medir si tenéis una edad, si sois generación Z o millenial. Otro vez me enteré que yo soy millenial, me dio mucha alegría. Pero vosotros sois Z, la mayoría, habéis nacido ya en el 2000, ¿no? 2001. ¿X se llama? Algún X. Algún X, claro. Llamo a los X aquí siempre. ¿Ah, sí? ¿Eso qué generación es? Sí, los que han nacido entre 1960, creo, y 1980. Ostras, generación X. Como mola esa generación. Ahí son los más incógnitos. Y de cero a infinito y ahí hay generación todas, ¿no? Bueno, pues, este señor tenía una canción que decía uno más uno son siete. Muy bien. Es que el otro día me fui a un instituto y dije uno más uno son y dicen dos. Digo, no. Me huele a mal. ¿Esto qué es? ¿No se viste álgebra modular o qué pasa? Claro, yo pensando, digo, uno más uno son siete. Vale, si nos vamos al sistema de numeración, pues, ningún sistema de numeración uno más uno pueden ser siete. Es decir, uno más uno puede ser diez en el binario y en los demás, dos. Es decir, no hay más vuelta. Uno más uno son dos. Esto sabe mi madre, lo sabe cualquiera. Entonces, uno más uno son siete. ¿Está bien en algún álgebra? ¿Está bien en algún sitio? Pues yo, en la aritmética modular, la aritmética del reloj, que pensando un día dije, ostras, después de las doce, ¿qué hora viene? La una. Y no nos volvemos locos, ¿no? No se nos cae el pelo de repente ni nada de eso. Doce más uno igual a uno. Eso no nos pasa nada. Aritmética modular. Hemos hecho módulo doce, después de las doce viene la una. ¿Vale? Y si este tiene otro reloj diferente, que un día se le cayeron siete agujas, de repente, le besó la tía esta, la Verónica Sánchez, se caían siete agujas, y entonces tenemos un módulo cinco. Uno más uno en módulo cinco sigue siendo dos, pero siete en módulo cinco son cinco, y vuelve, empiezas a contar, uno y dos. Uno más uno son siete, sí señor, Frank Pérez, que lo lea. Esta es mi frase favorita. Bueno, vamos a escuchar, si nos deja la informática, el número pi en diferentes sistemas o en diferentes módulos. Por ejemplo, el primero que tenemos es el sistema decimal. Contamos con los dedos, tenemos diez dedos en las manos, así que el número pi es tres, catorce, quince, nueve, dos. Vamos a tocarlo eso en un piano, a ver si suena y si no suena, ya sabéis. Hola. La hemos liado. Os lo voy a poner aquí. Ya me han dicho, dicen, no pongas diapositivas, escriben la pizarra como toda la vida. A ver. Aquí no suena, ¿no? Vale. Entonces, vamos a recurrir a el número pi que estamos este. Vale. Este es el número pi tal y como suena, ya digo, en decimal. Tres, catorce, quince, nueve, dos. Y va sonando y dice, a ver si suena bien. Vamos a ver si suena bien. Mal no suena, ¿no? Suena caótico como es, es impredecible. Yo, sin embargo, lo he pasado al sistema de la música que es el sistema de trece, bueno, de doce, perdón, duodecimal. ¿Cuántas teclas tenemos en un piano? Bueno, pues si nos vamos a un piano, tenemos el do, el re, el mi, el fa, el sol, el si y después el do. Hay ocho notas, pero contando los sostenidos tenemos cinco más, así que vamos a escuchar en un sistema de trece notas. ¿No ves? Esto no me quiere a mí. Ya me dije, linus, no, ¿eh? Requisito. Bueno. Voy a poner este y así se calla. Ya me he puesto un EP3 en silencio y así. No, este tampoco es. Vale, ahora sí. Vale. Ya tenemos el sitio. Bueno, como veréis, el número pi, aunque sea en octal, aunque sea en sistema duodecimal, da igual, el número pi al final, al ser irracional, al ser un número que los decimales son impredecibles, pues no siguen un patrón musical, tu oído no está apto para eso, tú escuchas música, lo puedes armonizar un poco por el fondo, pero el número pi, aunque sea lo que rige todas las ondas, todo lo que tenga curva, tenga el número pi, pues no suena algo, digamos, que nuestro oído lo pueda prever. Si no lo puedes prever, no lo puedes imitar, pues no suena agradable. Vale, entonces vamos a hablar un poco de los numericos. Yo tengo aquí, no vamos del álgebra, no vamos a la geometría. La geometría, a mí me gusta mucho porque habla de las figuritas, ya las cosas que tú puedes visualizar. Es decir, yo en la radio la geometría es lo que menos se habla porque ya tienes que imaginarlo en un papel. A mí este me gusta mucho. Ahí dice, el círculo, y tú te acordos, tú fuera, ya está. Bueno, tenemos aquí al padre de la geometría clásica, Euclides. El de los elementos de Euclides, ahí que ya definió que dos rectas paralelas no se cruzan nunca. Ya empezaba a hablar de triángulos, de rectángulos, de círculos, empezamos a generar lo que es la geometría que uno puede ver en un plano perfectamente, todo bien. Este para mí es como el Ángel Ferrande, está por aquí. No hagáis foto a esto también que me expulsa de aquí. Es que lo he visto con barba así y con bigote y digo, falta el complemento de abajo. Bueno, si hablo del número Phi, está claro que todos sabemos sus aplicaciones, que está muy presente en el arte, en la escultura, la arquitectura, incluso en la música. Por ejemplo, aquí vemos el Partenón griego y lo vemos ahí que podemos ver el número Phi allá donde quieras. De hecho, se llama Phi Porfideas, que era un arquitecto griego y ya lo usaba en todas sus obras, usaba siempre el número Aureo. El número Aureo tiene un montón de propiedades matemáticas, no se ofendan los matemáticos, eso está bien, pero la aplicación del arte yo creo que lo estamos ya pasando. Estamos usando el número Phi en el arte por encima de nuestras posibilidades. Eso es un planteamiento mío. Yo digo, venga, aquí también tenemos la Yoconda con el número Phi, la podemos ver en muchos sitios, pero es que la podemos ver donde tú quieras verlo, por ejemplo, aquí. Si tú lo quieres ver, lo ves. Este, que en Twitter es muy simpático, es muy agradable, a Fab, siempre que escribas algo, Fab, y ya está. Mejor que no te respondas, yo solamente digo. Pero el número Aureo también está presente en la música. Si nos vamos a la asociación de Fibonacci, la asociación de Fibonacci tiene una progresión geométrica que tiende a Phi, al número Aureo. Es decir, empezamos con 1, 1, después viene el 2, después 1 más 2 tiene el 3, que hay aquí dos sostenidos, aquí hay tres sostenidos, si sumas todos es el 5, el siguiente número, si sumas el 5 con las ocho notas, es decir, aquí tenemos ocho notas musicales y aquí tenemos trece notas si cuentan los sostenidos. El número Phi lo puedes ver allá donde tú quieras verlo, eso es verdad, pero tampoco no está demostrado que en el arte sea la proporción más bonita de todas, es decir, eso no se puede demostrar que sea la más bella de por sí, tú te puedes medir el ombligo al suelo y cuánto mides en total si lo divides con la altura de tu ombligo al suelo. Dice, pues sí, el número Phi eso ya lo dijo Vitruvio, hay un montón de proporciones aureas. Bueno, sí, eso es verdad, pero tampoco me voy a medir el ombligo a la gente por la calle, ¿no? A ver cuánto lo mide el ombligo. El número Phi está muy bien, tiene muchas propiedades, pero no está demostrado que sea el más bonito de todos, de hecho, en otros sitios se usa otro tipo de proporciones y también son bonitas. Por ejemplo, en la regla de los tercios, perdón, ahí, es que la regla de los tercios está muy famosa en la fotografía. Claro, un fotógrafo no se va a poner a dibujar el número Phi a ver dónde está el número Phi para hacer la fotografía. Entonces, usa una regla más sencilla que se parece mucho al punto del número Phi, de la sucesión de la espiral de Fibonacci y se parecería mucho a dónde caen los puntos estos de interés que se llaman, tú partes la imagen en tercios, en vertical y en horizontal y los puntos de intersección son los puntos que le llaman de interés. ¿Esto está demostrado? No, pero es una teoría que como tiene matemáticas detrás, tiene proporciones, pues al final otorga un poco de belleza. Bueno, vamos a la topología, ¿vale? A mí me gusta mucho esta. Hay Love Topology. Bueno, hay... Topology, ya sabéis, los topólogos, a mí me gusta mucho la topología, también le gusta mucho a los chinos y a los sudamericanos porque para un topólogo el tamaño no importa, solamente solamente importa la estructura, ¿vale? Esto dice mucho el chicote. Para un topólogo tú puedes deformar una figura como si fuese plastilita, llevar de una a otra y no pasa nada, ¿vale? Si no cortas ni pliegas, no pasa nada, lo puedes hacer. Así que, tengo ejemplos de topología, pues siempre se habla de lo mismo, un donut y una taza de té. Es un ejemplo de mierda, perdón a los que lo estáis usando todavía, perdonad la expresión, pero bueno, tengo aquí a Michael Jackson, tenemos a Daniel Esteban, a la duquesa de Alba, todo esto es topología, pero la mayor topología de todas, la mejor hecha, es esta. Esta es la mejor topología. Está niquelada, está perfecta, qué bien hecha. Y yo aquí tengo, espero que no me echen ya de aquí para siempre, tengo aquí a mi referente en topología, fue mi primer profesor y ahora ha llegado lejos, cuidado que es el jefe, no reíros, ahora no podéis reír, este es el decano, qué bien se conserva el tío, me cago en la mano, ya digo, el gen de la matemática lo tiene dentro, se nota, y aquí tenemos la topología muy presente, por ejemplo, en la música. Yo pongo esto, y aunque sea esto de geometría fractal, que esto ya estamos hablando de geometría, pero estamos hablando de un tipo de dimensión que ahora ya no me estáis excusando, ¿verdad? Estáis mirando para atrás, es decir, reanudar la presentación, ¿por qué pondrá eso todo el rato? ¿No? ¿Estáis pensando eso? Bueno, esto es un triángulo de Serspitsky y si ahora a ver si me deja, lo quito ya para siempre, oh, que descanso. Bueno, eso es un triángulo de Serspitsky, el que tenía TOC, estaba ahí que no se aguantaba en el sitio. Es un triángulo que veréis que sigue un patrón, ¿no? que parece que va hasta el infinito. Dice, bueno, hasta el infinito porque tú me lo dices, porque ¿por qué va ahí hasta el infinito? ¿Tú conoces el infinito? ¿Hasta cuándo tú determinas que eso va a ser infinito? Esto algún día terminará, se irá a la luz, nos moriremos todos. Esto no somos infinitos, el infinito no existe, para nosotros, para los matemáticos sí, en las matemáticas sí que podemos definir el infinito, esto es simplemente una autosimilaridad que vamos a decir de n pasos y ya suponemos que es infinita, ¿vale? Que la figura es autosimilar, es como los Simpsons en la antena 3, una y otra vez, una y otra vez, ya la han quitado, ya no me vale esto, pero bueno, como no me va la música, os lo voy a poner aquí, es el canon, la música fractal es una música hecha con este tipo de teorías, una teoría de autosimilaridades. Si escucháis, vemos que es un patrón armónico, una melodía que se repite dentro de otra y cada vez se va solapando y se escuchan más matices, esto en una partitura se ve el fractal y todo, se ve ahí como una figura de la partitura autosimilar, que bonita, ya me la puedo para la noche y va a dormir. Pero claro, llega un momento que no puede ir hasta el infinito, ¿vale? Es decir, el oído humano no lo va a percibir, es como pensar en imágenes, tú puedes poner una imagen dentro de otra, puedes poner una muñeca rusa, una matrioska y eso llega un momento que no puede ir más más dentro de la matrioska, es decir, después puedes ir al átomo y después ya lo cuántico ya ahí no te vale. Tenemos que concebir el infinito como algo abstracto, algo que para un matemático pues sí que lo puede hacer, pero en música simplemente nos podemos aproximar. ¡Oh, qué bien! Ya lo tengo controlado. Empezamos otra vez si queréis de cero, ¿vale? Bueno, y aquí tenemos, oiga y San Valentín, qué bonito, madre mía, estáis enamorados, ¿no? aquí, claro, en matemáticas se liga mucho, ¿eh? Tú entras a matemáticas y si es un disparate, vamos, que no veas. Bueno, esto es una cinta de Moebius, son dos cintas de Moebius que unidas, esto no lo quiero hacer aquí porque es muy cursi y yo es que soy un tío muy duro, yo como limones con corteza y todo, ¿sabes? y no se me cae la lagrimica, yo solamente lloro porque se me mete algo en el ojo y ya está. Bueno, aquí es una cinta de Moebius y ya esto, los que habéis leído mucho, Bach hizo una obra que era una cinta de Moebius en una partitura, es decir, empezaba y terminaba igual, pero no de forma en bucle, sino que se invertía al final para hacer la cinta de Moebius en una partitura y aquí, como lo tengo controlado, pues lo voy a poner también y lo traguéis. Sonará un poco regular porque ya digo, todo lo que no sigue un patrón súper simétrico, súper armónicamente sencillo, no nos parece muy bonito. Suena como, bueno, la chavac, ¿eh? Ya empieza a sonar un poco. La música está en muchas partes y todo lo que podemos pintar en una figura la puedes pintar también en una partitura y por lo tanto puede sonar, pero vamos a hablar de algo que ya es lo que a mí me gusta más, que es el análisis, el análisis a mí me gusta mucho, es lo que más se ve en el instituto, esto si venís de la ESO o se han hinchado a hacer límites, logaritmos, exponenciales, integrales también. Esto es verdad que la gente que no hace matemáticas o ingeniería pues dice, ¿por qué me han hecho tantos límites en la vida? ¿Por qué tantos logaritmos y exponenciales? Si yo eso no lo voy a usar en mi vida diaria. Bueno, es verdad que es una aproximación infinitesimal a lo que son los conceptos de infinito y lo más pequeño que existe, es verdad que hay que enseñar otras cosas en el instituto, pero bueno, el análisis está muy presente en nuestros días, en todo el rato, esto es el infinito cuando algo tiende al infinito, ¿no? Pues el infinito se seca, es el humor que yo uso, no os penséis que es más avanzado. Vivo de esto, ¿eh? Este, yo me he dado cuenta que este usa también conceptos un poco de análisis, ¿sabéis quién es, no? Pablo Coelho, no ha venido, no está aquí estudiando. Pablo Coelho, ¿no? Pablo sin cuello, Pablo otro. Pablo Coelho, lo veis aquí, que se ha hecho la foto, es muy listo, se hace la foto en sepia, que da un toque así, ya como sofisticado, y deja un hueco al lado que dice, ostras, o pongo una frase o a mí me da algo ahora mismo, ¿sabes? Y dice frases muy buenas, dice frases, te levantas un lunes y vale. Dice, sé feliz porque sí, está bien, es decir, no me meto con eso, es decir, está bien, te motiva, intenta motivarte, vale, ya está. Hay una frase que me gusta, esta es mi favorita, dice, si deseas algo con todas tus fuerzas, se cumplirá. Esto ya, al principio me cabreaba un poco, yo tengo mente científico, tengo uso de métodos científicos, si hay para un matemático, es muy sencillo derrumbar una teoría, si hay un contraejemplo, fuera la teoría, ¿vale? Esto es muy sencillo. Entonces yo dije, a ver, esto si fuese verdad, vamos a buscar un contraejemplo, y a ver, Pablo Coelho es calvo, me refiero. No ha exhalado con todas sus fuerzas, no es el calvo, ¿no? Es lo que pasa. Bueno, esto es también homeopatía o no, o a lo mejor sí que tiene ciencia y no la estamos perdiendo y hay algo en el fondo de este asunto. Pues yo pensando, no sé si tenéis amigos físicos, yo tengo solamente uno, ya con esto ya me basta, hay que tener un número binario de amigos físicos, no os paséis. Entonces tengo un amigo físico que me dijo, no, no, es que la suma de todas las fuerzas, esto es de Newton, la suma de todas las fuerzas, es cero. Entonces, si deseas algo con todas tus fuerzas, es decir, lo deseas cero, se cumplirá. Esto es otra ley física muy importante, que es la ley de Murphy. ¿Conocéis? Si no deseas nada, algo, si lo deseas cero, se cumplirá. Sabéis lo de la tostada y la mantequilla, ¿no? Te untas la tostada de mantequilla, se te cae la tostada, se te cae el lado de la mantequilla. Y dices, no, eso es superstición, no, eso es física, es decir, una mesa estándar, la altura de una mesa estándar, pues cuando se cae, la tostada no da tiempo a que doble tirabuzón superior izquierdo, ¿no? Da media vuelta y se te cae el lado de la mantequilla y ya está. Eso es física también, la ley de Murphy. Bueno, entonces, no hay que ser un genio para ver la ecuación, yo pongo una ecuación y me queda más a gusto y hay que aplaudirla, las ecuaciones, no hay que ser un genio para verla. O sea, Pablo Coelho más Newton, igual, la ley de Murphy, muchas gracias, muchas gracias, Pablo Coelho. ¡Ostras! Tengo aquí volumen. ¿Está bueno a lo que he descubierto? Bueno, este, este es el Pablo Coelho de aquí, aprovecho que ya no es rector, ¿no? No es rector. Ya digo, no voy a poder entrar aquí nunca más, ¿eh? Aquí tenemos al Pablo Coelho del AISI matemático. Ese día estaba cabreado. Bueno, en general, bueno. Aquí tenemos a los Beatles. ¿Por qué pongo esto? A ver, los Beatles, voy a tener que poner musiquita, tienen una canción que gracias al AISI matemático se ha conseguido resolver. Ha sido un misterio de 52 años. Y esto es una canción que lo hicieron en una película, aquí esta me gusta mucho, el lunes. Bueno, pues tenemos aquí a, plano tutorial, aquí, A Hard Day's Night. Si no la conocéis, la voy a poner varias veces porque es el principio lo que me importa. Ahora, le voy a quitar el volumen. Hasta ahí todo bien. ¿Vale? Me interesa solamente el primer acorde. Lo vamos a escuchar varias veces. ¿Vale? Otra vez. Y otra vez. Un acorde solamente. Un acorde. Y esto ha sido un misterio durante 52 años. Un acorde que no se sabía cuál era el acorde, cómo se tocaba, qué instrumentos intervenían. Decían, pues bueno, tiene que ser la guitarra, que es una guitarra, tiene que ser ahí una segunda guitarra, dos guitarras, un bajo, ¿vale? Pero no se consigue simular al 100% ese sonido durante 50 años. Y matemáticos incluso metidos ahí en el problema, diciendo, ¿y qué acorde será este? Claro, los Beatles están ahí, que el Paul McCartney, ¿este del chiste? ¿Pole McCartney a...? Bueno, Paul McCartney, no lo quiere decir, así que lo hemos tenido que sacar los matemáticos, ¿cómo no? ¿Y cómo lo hemos sacado? Con análisis de Fourier, ¿vale? Todas las frecuencias son únicas si lo pasamos a un análisis de Fourier, así que, con una frecuencia determinada, sabíamos qué frecuencia era. Y vamos a identificar con cada instrumento qué frecuencia es igual a esa que teníamos originalmente. Entonces, al final, ¿qué ha pasado? Si no era dos guitarras y un bajo, ¿por qué no se ha sabido interpretar este acorde? Pues porque había en secreto, esto en el estudio ahí para divertirse, lo hicieron el quinto Beatle, que le llamaban, el quinto Beatle estaba interviniendo en este acorde, hizo una nota de piano de fondo y por eso nunca se consiguió identificar qué instrumento era ni por qué, porque era un instrumento que a priori en los Beatle no existía, que era un piano. Ya está, porque gracias a los matemáticos tenemos a Hard Day Knight desvelada, esto es muy reciente, así que lo quería poner como parte de nuestro análisis. Y ya vamos a la parte más dura, ahí he visto que he puesto a Luis Fonsi al principio, pues vamos a la parte que va a ser esta hardcore, ¿vale? Vamos a estudiar la música a nivel estadístico. Entonces la estadística a mí me gusta mucho, dice cosas raras la estadística, hay que tener mucho ojo, dice el 99% de la gente muere en los hospitales, así que el hospital no es un lugar seguro, hay que tener cuidado porque uno puede llevarse conclusiones erróneas, correlación no implica causalidad, mucho ojo, así que, bueno, vamos, esto por ejemplo a mí me gusta, la gente que dice ya no me quedo estadística desde que me enteré que 3 de cada 10 son completamente falsas, así que cuidado con las paradojas, aquí os voy a poner un algoritmo para los que les gusta la combinatoria, voy a poner un algoritmo de cómo se compone el reggaetón, esto es famoso, salió en el hormiguero, así que es muy famoso, aquí los que estáis aquí que os veo, os gusta el reggaetón, aquí sí, aquí, mira, tú, ven desde aquí, desde aquí se lee, ¿no? Ah, sí, sí. Bueno, intenta elegirme de cada columna una fila y la dices en voz alta, no empieces con zorra que empezamos mal. A ver. Mami, vamos a azotarte fuerte todo el día sin miedo. Ostras, ¿cómo te llamas? Carlos. Carlos, gracias Carlos. Vamos a hacer una pequeña variación, aquí a vosotros que os gusta la música, os veo, que os conozco ya. La tercera columna es muy importante, así que le vamos a cambiar la R por la L para parecer más latino así de Puerto Rico o de todo el centro, ¿vale? E incluso lo vas a repetir dos veces la tercera columna, ¿vale? Así que elige un poco random, como tú veas. Encenderte. Encenderte, pero dime la frase entera, a ver. Ah, vale. Chica, yo voy a encenderte dos veces. Rápido hasta el amanecer en el piso. ¡Ostras! ¿Eso es en San Valentín? ¿Se lo dedicas a alguien? Bueno, ¿cómo te llamas? Álvaro. Álvaro, un aplauso para Álvaro, sí señor. Bueno, es curioso, es curioso como la música ha llevado a paraderos súper bonitos, hemos hecho la cinta de Moebius en música, hemos conseguido hacer incluso los beats con acordes extrañísimos y ahora estamos en un momento actual que parece que hemos vuelto otra vez al sistema binario, al sistema ancestral, hemos vuelto a lo más básico, esto se compone en música con cuatro tonterías y esto no puede ser, hay que sofisticar un poco esto y vamos a ver qué es la música, de forma armónica qué es la música. Bueno, estos son los acordes según cada tonalidad, cada canción tiene una tonalidad, sabéis, esto es sinfonía en do mayor, vale, podemos simplificar todo en la de arriba, vamos a imaginar que tenemos la tonalidad de do mayor y en do mayor suenan bien, lo voy a decir así para entendernos, pero armónicamente encajan en la escala musical encajan siete acordes, vale, tú con el piano si eliges que hay una escala musical con unos sostenidos o si sostenidos, que vamos a elegir la de sin sostenidos, que es la del do mayor, más fácil, pues aquí encajan siete acordes, do mayor, re menor, mi menor, fa mayor, sol mayor, la menor, y aquí este es un poco raro, se llama así disminuido y es en verde porque tenemos tres mayores, tres menores y aquí el verde que es el raro que se utiliza sobre todo para un puente, para crear intensidad en una canción, para crear un poco de intriga, vale, es un recurso musical básicamente, pero los seis estos se pueden utilizar como tú quieras, así que vamos a ver cuántas armonías diferentes puede haber, pues si imaginamos la música como un patrón rítmico de cuatro por cuatro para simplificar, está el tres por cuatro, está el vals, el vals es seis por ocho, un, dos, tres, un, dos, tres, pero el vals, salvo cuando nos casemos, en general no escuches por la mañana, no sale, en Kiss FM no sale, ¿no? El cuatro por cuatro sí, un, dos, tres, cuatro, vamos a meter cuatro acordes para hacer una canción, para hacer una armonía y hay cuatro selección de siete acordes posibles, así que son variaciones con repetición, de siete elegidos en cuatro sitios, dos mil cuatrocientas, una canción de diferentes armónicamente hablando, ¿vale? Dos mil cuatrocientas, es verdad que me dirá algún hombre, pero en una canción si es en do mayor vas a empezar en do mayor, generalmente, bueno, vale, pues dividimos entre siete y nos quedamos en trescientas canciones diferentes, por decirlo así, ¿vale? ¿Y qué pensáis? ¿Que esto se utiliza de forma uniforme? Es decir, ¿lo distribuimos uniformemente en la música o en la música comercial utiliza una armonía? Intuimos, ¿no? que es lo que va a pasar. Bueno, pues esta armonía, esta progresión musical es la más repetida de la historia de la música, sobre todo la música actual. Antes era más original que ahora que estamos en un momento bastante previsible, uno, cinco, seis, cuatro, cuatro, es decir, sería do mayor, sol mayor, la menor, fa, si queréis tocar la guitarra o otro acordes y tenéis todas las canciones que queráis, stop, escalar de palos y todas las que queráis. ¿Vale? Voy a poner unas cancioncillas para que veáis, que no os engaño, demostración empírica, todas las canciones son iguales, se dice. Hay un patrón musical siempre, los cuatro acordes y va desarrollando melodías diferentes que son las canciones. Puede estar así, un montón de tiempo, cantidad, hay un montón. Bueno. Ahí todo lo bendigo, ¿no? Bueno, pues resulta que si nos vamos a la Spotify para hacer una medición, una muestra, resulta que entre las 100 canciones más escuchadas del año, estamos en el año 2014, 2015, 2016, pero lo podemos actualizar y la casualidad que hemos encontrado el mismo número de canciones con esta armonía, con este patrón armónico musical de fondo, 1, 5, 6, 4 y es este, 29 de 100 canciones, 29% de canciones tienen musicalmente o armónicamente la misma estructura, el mismo fondo musical y esta es la estructura, la probabilidad, claro, si hablamos de 2.400, la probabilidad muy pequeña, 4 entre 10.000 y esto ha ocurrido 725 veces más de lo previsto si fuese al azar, ya son un montón, pero vamos al mundo del reggaetón, ¿vale? y vamos a, ¿qué está pasando en el reggaetón? que nos movemos locos, ¿eh? aquí tenemos a Enrique Iglesias poniendo cara de listo también, pues he hecho también el estudio, he hecho un estudio más, una muestra más pequeña, más ligera, de entre 10 canciones ya me cansé, José, lo siento, pero tenía que hacerlo, he pensado, estadística, algoritmo, he pensado, José, ahí encaja perfectamente, la gorra te queda bien, tengo que decírtelo, ¿eh? Bueno, en reggaetón, 8 de 10 canciones tiene esta armonía, ya 8 de 10, no 29%, sino 80%, y esto, hombre, al azar no es, porque es 2.000 veces más que si lo hacemos al azar, y lo voy a mostrar también aquí con, con el Enrique, yo a esto le llamo la conjetura de Enrique Iglesias, ¿vale? Tengo aquí, todas las canciones son iguales, ahí está, Piano hace lo mismo todo el rato, tú me descontrolas, por ti me la paso imaginando que, digo me casé, y por siempre te amé, imagínate que tú conoces lo que desconoces, yo me convierto el lobo después de... voy a meter straps a mí si quieres, que encaja bien. Yo no sé de dónde llegarte ni pregunte, lo único que sé es que quiero con usted quedarme contigo... Bueno, ya está bien, ya está bien que no es cuestión de torturarnos aquí. Bueno, pues esta es la conjetura que yo llamo la conjetura de Enrique Iglesias, ya vemos que esto no es al azar, esto es intencionado, ya hemos visto una forma de ver la música de diferentes maneras, hemos visto que estamos evolucionando un poquito en ese sentido, y ya el bonus track, a mí este, vamos a hablar de geometría diferencial, esta es mi conjetura ya gratis, esta ya, la lanzo, no va de música, simplemente va de vida, ¿vale? Aquí la geometría diferencial a mí me gusta mucho porque ya no, huimos de Euclides, de su geometría clásica, ¿sabéis la frase esta? de, bueno, dos rectas paralelas no se cruzan nunca, bueno, si vamos a la geometría proyectiva se cruzan en el infinito, y tú lo dibujas así, mi madre me ve una vez, ¿qué estás dibujando? Dice dos rectas paralelas, y me mandó ahí castigado en mi cuarto, te digo, es que sigue en el plano proyectivo, es así. Bueno, hice, este por ejemplo en el infinito ya lo tenía en cuenta, yo quería decir un homenaje aquí a María Ángeles de Cifre, no sé si está por aquí, no he hecho broma, y es un poco de broma con María Ángeles que esta se ha abriado antes, ¿eh? Bueno, aquí vemos que en el plano proyectivo sí señor, el infinito es ese, lo dibujamos con un puntito, son rectas paralelas, no pasa nada, no nos volvemos locos, así que vamos a otra geometría que ya es más de María Ángeles, aquí está el Jesús, o sea que tú después le dices, oye, te ha dicho, ha hablado bien de ti, ¿eh? Bueno, tenemos la Tierra, no sé si hay algún terraplanista aquí, no, ¿verdad? Ninguno, a mi madre también le puedo decir, ningún terraplanista me ha visto, ¿no? Estamos, vale, la Tierra es redonda, ¿no? Aproximadamente, podemos suponer que es una esfera, ¿no? Hacemos ahí una aproximación, los físicos solo hacen todos los días, es decir, el épsilon se lo pasan por el forro. Tenemos la Tierra que es redonda, ¿conocéis el tema del punto gordo? Bueno, pues tenemos un señor en Nueva York, ¿vale? Es decir, si lo hago más gordo, pues mejor, ¿vale? Pero tenemos un señor en Nueva York y una investigadora en Londres, este la he clavado, está ahí en Cambridge, en todo el centro de Cambridge, ¿vale? Tenemos a dos señores y sabéis la frase esta de la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta, ¿no? Esto es un clásico también de la matemática, el terreno de Pitágoras y eso sabe hasta mi madre, pero esto en la geometría clásica funciona bien, pero si tú te vas a la geometría diferencial, te vas a superficies, metes una superficie por en medio y tú ya no puedes hacer una línea recta, tienes que ir al mundo de las geodésicas, ¿vale? Las geodésicas, conocemos las famosas que son los meridianos, ¿no? Tú trazas un meridiano en la Tierra y dices, la distancia más corta entre todos los puntos del meridiano es el que traza precisamente esa curva, que es una geodésica. Bueno, pues entonces, si tengo un señor en Nueva York y una señora en Cambridge, ¿cuál es la distancia más corta entre un señor en Houston, que tiene muchos problemas, no sé qué pasa en Houston, y una estudiante de matemáticas que puede ser tú misma, ¿vale? Aquí en Murcia que con los problemas pocos, ¿no? Los que te dan aquí los profesores y un poco más, ¿vale? ¿Cuál es la distancia más corta entre esas dos personas? Dice la geodésica, lo has dicho ya, ¿no? Vamos a dibujar la geodésica. Bueno, y esta es mi conjetura, ya esto, así muy moña, pero va a ser la distancia más corta entre dos personas es la risa. ¡Oh! Era para terminar así un poco esa malentín, ¿vale? Bueno, lo que sí me han dicho que para terminar hay que lanzar citas famosas, ¿vale? Citas célebres. Así que tengo aquí unas cuantas, un toro es un toro y una esfera es una esfera. Fernan Riemann. Es que os tengo que confesar que echo de menos a Rajoy, ¿sabes? Pensé que nunca lo iba a decir esto, te lo juro que pensé que jamás iba a tener ese sentimiento, pero al final era el bueno y todo, te echabas una risa y todo, era divertido. Bueno, ¿sabes qué? Ser matemático es difícil, es difícil ser matemático, más difícil que ser un gemel y en pasapalabra. Más difícil que aparcar aquí en la Facultad de Matemáticas. Sí, sí. Más difícil que para Rajoy decir Massachusetts. Massachusetts. No le sale bien. Si me ha dado, Bershka, Bershka sí lo dice bien, Bershka, Bershka, lo dice perfecto. El único que lo dice bien, yo creo que, bueno, los planos son muy planos y muchos planos. y por último, después del 14, viene el 15, Giuseppe Beano. Bueno, en serio, este es el que me interesa, suscríbete y dale al like, el Moebius, esto lo dijo un día, así que infinitas gracias, muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias.